hola qué tal amigos del canal cómo están ya saben olvidado de mí verdad hace mucho tiempo sin sin vernos una disculpa por por no estar presente en las redes pero ya saben siempre hay otras cosas que hacer esta ocasión les traigo un vídeo muy interesante en el que vamos a comparar la jerga popular las frases populares mexicanas con las con la jerga brasileira que es muy muy interesante muy diferente y nos vamos a divertir juntos bueno como ustedes saben el lenguaje es una de las cosas que acerca a las personas y en específico si hablamos sobre la jerga popular puedes tener amigos de diferentes partes del mundo que hablen el español pero nada como alguien que lo hable de tu misma ciudad de tu mismo barrio o de tu mismo país bueno es un tema súper interesante y también y también divertido espero que que aprendan un poco y bueno vamos a empezar como primera palabra traigo la expresión en portugués nosa es la contracción de nosa señora como nuestra señora entendamos que que el 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 brasilero es tiene una cultura muy muy religiosa entonces este de ahí de ahí que tomaron esa esa frase y bueno qué significa significa como guau como órale pasé la prueba con 10 no así como órale no sé los extraterrestres invadieron la tierra no sé cómo órale no entonces es una es una expresión que todo mundo utiliza mismo que tengas un mes viviendo aquí en brasil se te pega es muy rápido de aprender entonces ya ya tienen una frase más que aprender una palabra que también tenemos muy que se utiliza mucho aquí en brasil es la palabra foda y bueno tiene muchos significados yo lo voy a utilizar como chingón que es muy como con muchas cualidades por así decirlo no para unas tortas con jamón chingón jamón del bueno esa esa persona es es muy 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 foda como es muy chingón como tiene como que tiene muchas tiene muchas cualidades tenemos la palabra fala serio que el mexicano sería no manches como por ejemplo ahí estoy se bebí tomé toda la noche fala serio como no manches en serio sí voy a ir a de paseo a europa fala serio no manches no también es muy muy utilizada esta palabrita es un poco difícil de utilizar este porque tiene muchos significados y el primero es un significado sexual pero en un sentido de uso coloquial no se entiende de esa manera se entiende de varias maneras es la palabra poja que por ejemplo nosotros lo podemos entender como a carajo o a o qué pedo no este por ejemplo no se me lastime el pie poja carajo por ejemplo a este fue eliminado mi equipo de fútbol poja como qué pedo no una una expresión que se utiliza mucho aquí en sao paulo es y ahí japa y ahí japa que sería como un saludo así muy muy informal no nosotros diríamos qué onda güey qué onda güey y ahí japa una palabra para decir mujer aquí en portugués es mina que es la contracción de mi nina y nosotros tendríamos chava no a qué mina tan guapa a qué chava tan guapa que también lo he escuchado en uruguay las personas de uruguay dicen mina yo creo que lo tomaron del portugués una palabra que no puede faltar es la palabra para decir güey no y aquí se utiliza el mano como de jima o como de hermano mano o me o no hay me o me o o mano esconda güey o güey qué pasó no y ahí me comentan cuál es tu expresión o cuál es tu la palabra que más utilizas que entre tus amigos sean en portugués o sea en tu región en tu país me puedes comentar con cuál palabra te identificas más y ya para concluir con esta serie de palabras voy a concluir con una palabra que es da una moral o da una morao que significa ayudar y en español tendríamos que hacer el paro hazme el paro da una morao ahí mano y bueno amigos espero que les haya servido esta lista no sólo es aprender el portugués sino también aprender la jerga popular de otra manera no te vas a poder comunicar con con las personas y bueno sí sí de ahí tienen la idea de venir a brasil pues bueno ya ya tienen una ayudadita pero les haya gustado el vídeo amigos y bueno de ahí nos vemos valeo falo